No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Estamos aquí en otro show de la fe para oír la buena palabra que nos construye que nos hace despertar y que nos ayuda no sólo a evitar el mal sino a buscar el bien Cuando Dios nos hace despertar es para que evitemos el pecado Muchas veces el cristiano está andando en caminos que no son buenos Si uno está despierto no va a hacer eso Pero el Señor Dios no muestra Sólo el problema, la enfermedad también muestra el remedio Entonces ahora voy a caminar en la santidad Voy a hacer las buenas obras a las cuales fui llamado Cuando Dios nos despierta es para esas cosas Pero hoy quería hablar de un asunto que sentí en el corazón Hay muchas personas que están afligidas Porque ellas insistieron mucho en el error Y el diablo las ha convencido Sólo que ellas no saben que quién las convence es el diablo Que ya no tienen salvación Que fueron demasiado lejos A nuestro Dios le gusta usar el superlativo En Romanos capítulo 5 versículo 20 El apóstol Pablo habla sobre algunas cosas y nos dejó una frase que me gustaría estudiar con usted hoy En Romanos capítulo 5 versículo 20 La ley pues se introdujo para que el pecado abundara Pero cuando el pecado abundó Sobreabundó la gracia Quiero que le preste atención a esto A usted que el enemigo le ha convencido Ah realmente el evangelio es el camino de Dios No es religión Yo debería estar en el evangelio Pero lamentablemente Yo insistí en el error Me envolví mucho Para mí no hay salvación Eso es mentira ¿Dónde abundó el pecado? El pecado abundó Sobreabundó la gracia de Dios Ese deseo que usted tiene de entender la palabra de Dios es una oportunidad para algunos la última Que Dios le está dando para que uno salga del camino del mal Preparar su vida para la eternidad Que inevitablemente uno vivirá para siempre No hay escape La vamos a enfrentar No es posible eso de suicidarse espiritualmente Físicamente hay gente que le teme a la vida Pero seguirá existiendo en el mundo espiritual para siempre Y si aquí uno no se arregla Allá no tendrá oportunidad Y va a entrar para sufrir Para sufrir Para sufrir por toda la eternidad Si una persona tomó una decisión equivocada hace 20 años cayó en la vida del crimen y hoy está presa pagando un precio tremendo esta persona lo puede escribir que eso no es nada Como no es nada doctor No soy nada ahora me han metido a la cárcel Soy humillado Pago un precio tremendo por mi error Si Pero la cárcel eterna aquí un día terminará Cumple la pena y sale Pero de la eterna no hay como salir El sufrimiento es eterno El diablo al saber esto que la gracia de Dios le está tocando y conociendo la palabra Entonces se aparece como un maestro muy muy bueno para convencerle con una mentira mayor abominable ¿Cuál es? Que para usted no hay remedio Pablo dijo que la gracia de Dios está sobreabondando para la persona que ha pecado mucho pero tiene que tomar una decisión Tiene que llegar al momento en que Dios hoy voy a entrar en tu gracia y así será completamente restaurada La vida errada va a dejar de existir por más fuerte que sea Tengo una pasión que no aguanto porque la gracia de Dios no le llegó Cuando le llega ese globo es agujereado se desinfla acaba y usted va a ver que aún con sus propias fuerzas consigue liberarse cuanto más con la ayuda de Dios El propio Pablo fue una persona que abundó en el pecado En el libro de Hechos Un libro antes Capítulo 8 Aquí tenemos la siguiente declaración Versículo 1 Hechos 8 1 Y Saulo consentía en su muerte Solo esto Está hablando de Esteban en el capítulo 7 Al leerlo uno ve uno de los sermones más lindos que una persona ya ha dado Es de Esteban uno de los diáconos de la iglesia primitiva que por causa de su amor a Cristo fue preso condenado a ser apedreado y murió apedreado fue el primer mártir de la iglesia cristiana y Pablo lo consintió era una de las personas que podía haber dicho no, no matemos a este hombre no podemos matarlo fue su permiso otros tomaron la decisión Pablo era uno de ellos Saulo entonces después se llamó Pablo o sea él no fue el responsable de todo debe haber sido un grupo pero él consintió que Esteban siendo inocente que solo hacía el bien que les predicó y sus palabras los convenció pero Pablo en su error no se dio cuenta que Dios hablaba con él al contrario permitió que lo apedrearan fue una maldad a Esteban lo mataron con las piedras que golpeaban su cuerpo y fueron tantas hasta que no aguantó más sucumbió y allí se quedó Esteban muerto y Pablo como estaba en pleno pecado completamente devastado espiritualmente lejos de Dios creyendo que estaba agradando a Dios pero como fue salvo Pablo porque la gracia de Dios sobreabundó para él es lo mismo con usted quien sabe hoy estoy siendo usado como profeta sé que así es hay personas que están jugando con la verdad es hora de ser bendecidos y lo dejan para después no haga eso hoy Dios quiere y va a iniciar el proceso de cambio en su vida ese globo tan lleno que no hay remedio que es una pasión tremenda el Espíritu de Dios sabe vaciarlo unos pequeños pinchazos aquí y allá y lo que usted dice no hay remedio estoy preso a las drogas estoy preso a la sensualidad a la deshonestidad estoy preso a esta obra maligna en poco tiempo va a decir Dios como estaba equivocado porque la gracia de Dios quiere mucho más que abundar sobreabundar en su vida Pablo dice en primera a Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice así vamos a empezar en el versículo 12 para entender mejor primera carta a Timoteo 1 12 hasta el 15 doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio esto es serio aquí aquí hay mucha explicación Jesús vio a Saulo de Tarso que después se convirtió y se llamó Pablo consintiendo la muerte de Esteban Jesús amaba a Esteban Esteban antes de morir vio los cielos abiertos y al Señor Jesús a la derecha del Padre recibió la última pedrada y murió Pablo que lo consintió aquí dice que el Señor Jesús lo tuvo por fiel estaba en la ignorancia y lo puso en el ministerio en el llamado de Pablo el Señor Jesús le dijo a Ananías y también a él que le mostraría las cosas las cuales debería padecer que él estaba llamando a Pablo porque él sería alguien muy especial para él me pongo a pensar ahora en algunas personas que a veces no les queremos ni hablar porque viven en el error que insisten en seguir en pecado a esa persona no merece vivir Pablo dijo él me tuvo por fiel y me puso en el ministerio sigue versículo 13 habiendo yo sido antes blasfemo blasfemaba del camino perseguidor e injuriador del evangelio pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad no tenía noción de lo que estaba haciendo estaba bloqueado su entendimiento y a mucha gente le pasa claro que hay personas que ya fueron iluminadas que Dios se les reveló y ellas insistieron insisten en el error en esas es difícil el arrepentimiento si usted es una de ellas tiene que clamar a Dios usted sabe que eso está mal pero eso le da un lucro le da placer y usted insiste en seguir en eso usted no lo hace por ignorancia Pablo dice que todo lo que hizo fue por ignorancia en incredulidad versículo 14 y la gracia de nuestro señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús el señor con el superlativo aquí la gracia de Dios en su vida no es diferente versículo 15 palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero entonces él el primero así se calificó por la maldad por el exceso de celo religioso que tenía por el odio la persecución la blasfemia que había contra el evangelio contra el camino de Dios él era el jefe de esas cosas y usted quien es solo puede haber un jefe usted está bajo del jefe y para usted hay remedio si para el jefe hubo porque para usted no habría pero no puede continuar un poco en la voluntad de Dios y un poco en la voluntad del diablo un poco queriendo santidad y otro poco en el pecado deseándolo practicándolo debe tomar una actitud si usted rechaza hoy la gracia de Dios que está de una manera muy abundante sobre abundante en su vida que puede hacer Dios por usted es necesario parar Dios me cansé de pedir perdón estoy siendo una total sinvergüenza alguien sin carácter pero voy a tomar una actitud en el nombre de Jesús protégeme y llévame ahora en tus brazos guíame si el jefe de los pecadores alcanzó esa bendición yo no la voy a alcanzar si usted está despreciando la acción de Dios para que mejore hacerle una bendición y está permitiendo que el diablo haga de usted una maldición y mire aún siendo de la iglesia aún siendo predicador aún siendo patrocinador siendo lo que sea si usted llegase a morir y uno no sabe cuándo llegará ese momento en el error estará perdido para siempre es la hora de tomar una actitud y decir Dios cámbiame completamente a partir de ahora seré una nueva persona Pablo aprobó la maldad consintió la muerte de Esteban pero Dios lo tuvo por fiel sin miedo a equivocarme le digo usted está oyendo esta palabra porque Dios lo tiene por fiel acéptela tome la decisión no vuelva al chiquero del enemigo Dios le abre los ojos para evitar el pecado también le abre los ojos para buscar la santidad está viendo el error y Dios le está convenciendo él quiere que vea el bien y le está convenciendo aquí quiero que tú andes lo que usted hizo en el pecado puede hacer mucho más en santidad cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia el enemigo ya le usó usted sabe cómo ahora Dios le quiere usar y sólo él sabe cómo y le va a usar bastante le doy lo que Dios me puso en el corazón para darle es la palabra del Señor para usted baje la cabeza y cierre los ojos padre yo sé que esta palabra fue dirigida a muchas personas que son tu pueblo que te pertenecen pero que el enemigo los ha esclavizado padre dale ese entendimiento salva esas vidas padre ayuda a esas personas padre que surjan ahora nuevos pablos muchos padre gente gente dios que te darán alegría y tu alegría es nuestra fuerza ayúdanos a agradarte padre así tendremos fuerzas para tu gloria amén hermanos ahora quiero hacer una oración por las personas que tienen dolores doctor no sé qué pasó pero tengo tanto dolor en la pierna en la parte posterior del muslo hasta la mitad hasta la pantorrilla atrás de la rodilla siento tanto dolor quisiera que ore por mí siente dolor en esa parte levántese que oraré por usted yo doctor hay gente que solo se levanta después de media hora así no funciona hay que ser rápidos hay que creer al momento baje la cabeza y cierre los ojos si tiene dolor en otra parte del cuerpo siga sentado oraré por usted también padre vengo ante ti ahora a pedir y buscar el alimento dios mío la liberación de estas personas oh padre en el nombre en el nombre de Jesús mira estas personas que tienen dolores en la parte posterior de la pierna padre a las que tienen dolores en cualquier parte del cuerpo pero sentí que la pierna está incomodando puede ser toda la pierna padre a los lados dolor en la piel en los nervios dolor en los huesos en cualquier parte padre padre te pido ahora cura esta persona envía ahora de los cielos tu poder el poder de dios está en acción ahora en el nombre de Jesús voy a usar la autoridad que me ha sido confiada para la gloria de dios espíritu maligno yo sé que eres tú el que está detrás de esa molestia te reprendo ahora te detengo yo deshago tu obra y te exijo en el nombre de Jesús sal de esa pierna sal de ese cuerpo quita tus manos de esa vida ahora y no vuelvas nunca más sal de cualquier lugar en el que estés y llévate tu dolor ahora te lo ordeno en el nombre de Jesucristo levante las dos manos al cielo y diga gracias señor yo recibo mi bendición amén mueva ahora su pierna y vea si su dolor pasó si no pasó espere un poquito porque estoy en oración y dios está actuando doctor fue un alivio se me pasó ahora me estaba quemando como si fuera fuego se me pasó que pasó hermano atrás de la rodilla me dolía mucho un dolor muy fuerte se me pasó en el nombre de Jesús siempre ha tenido ese dolor o hace poco tiempo hace poco tiempo poco tiempo amén gloria a dios no tenga vergüenza si sanó cuéntelo señora doctor tenía un dolor justo en el talón del pie desde hace tiempo se me pasó amén gloria a dios por eso a quien más se le pasó el dolor ahora si fue otro dolor fuerte también cuéntelo pero principalmente si fue de la pierna usted hermana hace tres meses tengo un dolor en la cadera la rodilla y en el hueso de la pierna y no podía caminar ni andar subir escaleras ahora ya no siento dolor como hacía para subir las escaleras subía muy despacio me apoyaba en el pasamanos de la escalera ahí hay una escalera que no tiene pasamanos usted la puede subir veamos vamos a constatarlo hermanos tres meses con ese problema y jesús la curó ahora estoy bien siga subiendo siga subiendo gracias a dios dios sea alabado lo consiguió lo conseguí antes no podía tenía que apoyarse me tenía que apoyar cuál es su nombre lidia lidia que dios la bendiga aún más amén gloria a dios gracias jesús amén había alguien que tenía la pierna yo doctor no era solo dolor ardí esta parte y ahora parece que me untaron algo y se lo se enfrió había alguien con ese problema o lo va a dejar para después dejará volver al enemigo si hermano que pasó allá arriba tenía un dolor hace un año que fui a la playa en el tobillo y se me pasó se le pasó ahora ahora pueden sentarse en el nombre de jesús vamos ahora a la novela de la vida real luciano empezó a consumir drogas desde su infancia por influencia de sus amigos de la escuela fumé un cigarrillo de marihuana me lo ofrecieron me dijeron que ah fuma esto y no tendrás que volverlo a hacer va a ser fácil que lo abandones no hay peligro de enviciarse no y lo hice acepté la invitación y yo pensaba que esa aventura se acabaría ese mismo día pero no me gustó me gustó mucho fui al otro día e hice lo mismo cada vez que estábamos bebiendo él inventaba un pretexto para irse a un baldío cercano a nuestra casa y eso me hacía sospechar porque bebíamos sí cerveza whisky aguardiente lo que fuera sí pero las drogas en sí no eran parte de mi cotidiano y lamentablemente en esa época todavía no sabía que Luciano consumía drogas y en un balefán en ese balefán al que fuimos hasta entonces no había probado la cocaína pero de tan tan drogado que estaba había fumado mucho me lo ofrecieron y ya sabe cómo es ¿no? un abismo llama a otro abismo y listo también consumí cocaína se salía y volvía limpiándose la nariz escurriendo la nariz y esos eran todos los síntomas de consumo de drogas y cuando no era cocaína era marihuana llegaba con los ojos rojos y la marihuana le deja ese olor ese olor fuerte de cuando se quema la hierba no era una alegría natural era una alegría forzada era algo bien diferente que quien veía desde fuera notaba que yo no estaba bien cuando una persona está involucrada en las drogas ¿qué es lo que pasa? ella acaba de consumir el efecto que hace se acaba y no tiene más para consumir no tiene como cubrir esa necesidad entonces solo quien ya pasó por eso sabe cómo es es horrible uno se siente una una persona como un ser despreciable una persona que es un cero a la izquierda fueron tantos años muchos años estuve 3 o 14 años preso a las drogas en octubre de 2003 Luciano recibió una invitación y decidió aceptarla empezó a frecuentar la iglesia de la gracia de Dios y ocurrió la transformación de su vida cuando pasé de la puerta de la iglesia de la acera de la puerta de la iglesia para adentro ya fue un impacto un impacto que sentí de dentro algo saliendo era un peso que llevaba conmigo que cargaba para él no existía el futuro veía en este joven en su semblante que lo que él ansiaba era morir deprimido angustiado entré y estaban tocando una alabanza después de eso entró el pastor que me atendió él mismo fue cuando empezó a dar la palabra y todo lo que estaba diciendo estaba relacionado conmigo a lo que me estaba sucediendo que Dios tenía un propósito no era casualidad que estuviéramos ahí fue cuando fui tocado por el Espíritu de Dios allí pedí perdón y también le pedí su ayuda ya había pasado por tantas cosas que ya no quería seguir quería salir de ahí esa noche cambiado transformado y nací de nuevo ese mismo día conocí a Jesús acepté a Jesús aquella misma noche hoy Luciano no es visto de otra de otra forma hoy mi vida es una vida cambiada transformada soy una nueva criatura de todo corazón convertido a los pies de Cristo gracias Jesús las personas que están en las drogas pueden creerlo si lo busca Jesús las libera pero no solo de las drogas de cualquier anormalidad el diablo tiene las más perversas anormalidades hay personas que no ven que están viciados con la computadora está pasando más tiempo en la computadora sacrificando su sueño es increíble incluso en el editorial de nuestra revista hablo sobre esto y algunos entran en sitios inmorales así las cosas son más complicadas que eso porque está bien la computadora es una buena invención los videojuegos y esas cosas pero cuando se pasa mucho tiempo delante de la pantalla trabajando se paraliza el lóbulo central del cerebro la capacidad de de razonar entonces la memoria no funciona esas cosas son buenas pero los excesos no son buenos es necesario tener vida social interactuar con personas y no quedarse en un cuarto hoy el mal de la juventud es ese noviazgo virtual charla virtual ya no sabe qué más hacer está buscando alguna cosa para entretenerse mejor lea un libro converse con la gente salud de las relaciones yo digo que los chicos y las chicas necesitan interactuar no agarrarse tocarse para charlar para conocer lo que piensa la otra persona es muy importante toda normalidad vea si no hay anormalidad en su vida huya de eso y verifique que sus hijos no estén en eso eso hace un mal tremendo socializar es necesario conversar con las personas interactuar visitar parientes visitar amigos pasear ya no se hace viajes para ampliar los conocimientos la gente solo está en la internet se está cerrando aprende por un lado y pierde por otro eso no es bueno vamos a la primera pregunta ¿por qué antes se le daba muerte a los malhechores por crucifixión? sabe que no me lo he cuestionado voy a pasar no le sé responder podía haber un motivo pero no lo sé aún no no tuve la iniciativa de investigar para poder aprender voy a ver si investigo sobre esto más adelante si lo sé le respondo segunda pregunta doctor suárez una persona puede frecuentar dos iglesias al mismo tiempo puede y no puede puede porque todos somos libres para ir a donde quiera pero imagina que alguien va a una iglesia donde la fe es fuerte va a otra iglesia hermanos tenemos que sufrir por la mañana va una es así hermanos por la mañana soy un vencedor por la noche soy un cobarde no vencí el dolor tengo que sufrir tiene que escoger allá o acá tiene que decidir bien y ver lo que es mejor para sí mismo no se pueden mezclar dos cosas pero no porque esté prohibido pero hay que ir a un lugar para tener y recibir el mensaje ahora vamos a abrir el corazón estuve casada durante ocho años y tenía una buena relación con mi marido nuestro único problema eran nuestras finanzas teníamos muchas deudas y por eso decidimos irnos a vivir a otro país en busca de una vida mejor después de tres años prosperamos financieramente sin embargo cometí el error de tomar el dinero de mi marido para ayudar a otras personas sin su consentimiento cuando se dio cuenta se enfadó mucho y me pidió que nos separáramos doctor yo amo a mi marido y sufro mucho con esta situación no sé qué hacer para que cambie de idea por favor ayúdeme no sé si puedo ayudarle hermana la única ayuda es la oración pedirle a Jesús usted no hizo lo correcto incluso puede ser infidelidad tomar el sudor de ambos la fidelidad de ambos el dinero para dárselo a los parientes sin hablar con él o sea no es correcto debe haber franqueza en todo oré a Dios pero él también fue medio radical ¿no? con un un buen regaño un castiguito prohibirle dos meses sin salir de casa tal vez resolví el problema no sé qué se puede hacer no me mires durante dos meses listo vamos a hacer una oración ahora baje la cabeza y cierre los ojos llegó el momento de pedirle a Dios la liberación padre hablamos de cosas serias muy serias a veces bromeamos pero no lo hacemos con ánimo de burla o por ser irresponsables pero te vengo a pedir ahora padre ilumina para que la gente vea el error en el que está cayendo y la solución que tú le estás mostrando la solución completa padre hay personas que podrían aumentar su potencial multiplicarlo por 10 por 100 o por 1000 y está cayendo padre hoy está menor peor que en el pasado despierta a esas personas cura a las que están enfermas que enfrentan momentos difíciles pon tus manos sobre ellas padre voy a usar la autoridad que tú me has concedido para bendecir estas vidas en el nombre de Jesús como ministro del evangelio paralizo toda acción del enemigo y digo diablo quita tus manos de esta vida sal de la vida de esta persona de su camino llévate tus pensamientos nocivos en el nombre de Jesús vete y no vuelvas nunca más digan amén no volveré no volveré no volveré